Muchos de ustedes deben recordar el ViewMaster y en esta oportunidad ha regresado pero con tecnología de realidad virtual y hoy lo tenemos con nosotros. Y bueno hoy día no tenemos magia porque el producto lo tiene así que vamos a ver el ViewMaster. Muchos de ustedes deben recordar ese visor rojito donde poníamos una rueda y empezamos a usar la palanquita para ver las imágenes pero en esta oportunidad está renovado, ha evolucionado y tenemos esta tecnología de realidad virtual incluida. Estoy súper emocionado y ya quiero abrirlo. Vamos a poder utilizar nuestro celular y una aplicación donde vamos a tener imágenes descargadas. No se diga más señores, vamos a abrirlo. Qué emoción, esto me hace recordar cuando era niño y ya está. Me emocioné, no vi la caja. Les voy a contar, atrás dice para entrar a una realidad virtual de 360 grados tienes que bajarte una aplicación y también ingresar el celular a este visor para que puedas comenzar con la experiencia. Tenemos el visor y tenemos acá dos juegos, uno que es el Smithsonian Spirits Pack y tenemos también a Batman The Animated Series. Eso no es animal. Entonces acá abrimos, acá nos dice que tenemos que bajar la aplicación y usar esas rueditas que vienen acá. Qué emoción, Dios mío santo, por Dios. Bueno, al sacarlo vemos un visor súper tecnológico y bueno, acá está. Ese es el visor. Tenemos, ¿qué más? Tenemos esta palanquita, me imagino que acá va la rueda, no estoy seguro. Vamos a descubrirlo en un rato más. Y tenemos, este es el Preview Reel, o sea, un reel de lo que vamos a encontrar con este nuevo juguete y algunas instrucciones. Ya bueno, esta es la caja, la ponemos a un costado, señores. Vamos a ver la ruedita. En esta ruedita vamos a encontrar las instrucciones y acá hay un manual. Ya, sí, esto es para sujetar el celular. Vamos a bajar rápidamente el ViewMaster. Ya bajamos una aplicación, vamos a abrir ahora acá. Sacamos esto, porque en verdad hasta ahorita no entiendo cómo funciona todo esto. Acá hay también una ruedita. No puedo más con emoción. No se rompió, señores, tranquilos. Al momento de ingresar a la aplicación vamos a poder leer el código que viene en esta rueda. Inmediatamente nos dicen que podemos jugar la experiencia completa. Entonces, ahora lo que hacemos es colocar PUR DEVILLO TO STAR. Ahí está. Hay una pequeña introducción, la vamos a saltar. ¡Oh, mi Dios! Ahí está Batman. Oye, qué bacán Ya, ya está, perfecto, increíble En verdad está bien chévere Bueno, tienes que comprar los juegos por separado Para que tú puedas obtener el código Con el celular vas a leer este código Y vas a poder tener la experiencia completa También puedes encontrar demos Es chévere, me ha remontado un montón cuando eras niño Porque tenía este visor rojo Pero ya esto lo han llevado al siguiente nivel Al siglo XXI diría yo Y bueno, ya han podido ver el unboxing del día de hoy Si ustedes son muy jóvenes y no entienden de qué se trata todo esto Pregúntenle a sus hermanos mayores o a sus padres Y estoy seguro que les va a traer grandes recuerdos Porque esto creo que define una etapa de nuestras niñez Espero que les haya gustado No se olviden de ir a nuestra fanpage De también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Y de suscribirse en nuestro canal de YouTube Eso sería todo por el día de hoy Espero les haya gustado ¡Cuídense mucho! ¡Chao!